Ahí de no comenzó a hacerme que sigue botando la batería Y este va por ese amor que se fue ¿Cuál será el último? Me cambió por otro Sheila Marese López Desde que tú te fuiste Cambió mi vida Me encuentro solitario Con una irina Dejaste tu recuerdo Mi amor, mi alma En ti siempre me acuerdo No tengo calma Quiero seguir tus sueños Seguir corriendo Y dejamos carácter Preguntan al cielo Si en alguna parte puedo encontrarte Mira las estrellas A veces me dicen que es Dios Cristo Y que es imposible Que me dedica a tu destino Ay, corazón ¿Por qué me haces sufrir así? Por borracho Por mojeriero Por feo Por pelón Por palzón Desde que tú te fuiste Cambió mi vida Me encuentro solitario Con una irina Dejaste tu recuerdo Dejaste tu recuerdo Desde que te ha visto Y que sea imposible Que me dedica a tu destino Ay, chiquitita Ahora compadre Vene, Velázquez Con Rocito Vico Y el cambiazo Por un caballo Eso De la pielita Por un caballo Por un burrito Padrecito del cielo Y yo Ven a morir De ti De ti Y de la mente De ti Un es potente Y así Sufrí Cuando te fuiste Y llorí Para olvidarte Pues no sabía vivir Sin ti Porque solo los tontos Si me mueren igual Que yo Con una mirada Con una sonrisa Y esa Ya cayó Porque solo los tontos Si me mueren igual Que yo Con una mirada Con una sonrisa Y esa Ya cayó Chiquitita Que solo los tontos Se enamora Igual que yo Con una mirada Con una sonrisa Y esa Y esa Y esa Y esa Y esa Tontos Trita Recordar Difícil Olvidar Para siempre Se aprende La lección Jamás Sin entregarme Por ir No enamorarme Por una Solo quiero Libertad Porque solo los tontos Si me mueren igual Que yo Con una mirada Con una sonrisa Y esa Ya cayó Porque solo los tontos Si me mueren igual Que yo Con una mirada Con una sonrisa Y esa Ya cayó Porque solo los tontos Se enamoran igual Que yo Con una mirada Con una sonrisa Y esa Ya cayó Porque solo los tontos Se enamoran igual Que yo Con una mirada Con una sonrisa Y esa Ya cayó 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 Eso Que te da Maldonía Uy Ahí Para todas Las yucaelas Vсп' Fui pa' ya Fui pa' ya Fui pa' ya Fui pa' ya Salva mía, mi caela, mi caela, que tú tienes, salva mía, por si lo que pasa, cuando lo voy a caminar, brazo se me va, se como tiquita, triquitiquita, 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 triquitiquita. Ahora compadre, el Ángel Aquilar, no vengo del perito. ¡Sigue gozando! ¡Hue pa allá! ¡Hue pa allá! ¡Hue pa allá! ¡Hue pa allá! Salva mía, mi caela, que tú tienes, salva mía, y caela, mi caela, que tú tienes, salva mía, por si lo que me pasa, cuando lo voy a caminar, brazo se me va, se como tiquita, triquitiquita, 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 triquitiquita. ¡Hue pa allá! 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 ¡Hue pa allá Tririquita, tririquita, tririquita Oye María, ¿ah? ¿Lo que no quería? Ay no ¿Qué tal? Me pasaba rogando a ella María que formaron Partí de mi vida, pero viña se hacía derrogar Derrogar, derrogar Y volví a estimar La estimar, la estimar Mi corazón que la quería Me animé a robarle un beso a la María Pensando, no canso, no canilla, que sorpresa me lleve Me lleve, me lleve Pero no me dijo que jamás Que de mi ser mi carilla María, ¿lo que no quería? Andaba saciéndole la mola, pero ya La vida que era mía Me lleve un corazón Corazón, corazón Tririquita, tririquita, tririquita No me lo daría Ay María, ¿por qué no quería? Yo estaba haciendo la mola Me pasaba rogando a ella María que formaron Parte de mi vida, pero viña se hacía derrogar Derrogar, derrogar Y volví a estimar A la estimar, a la estimar Mi corazón que la quería Mi corazón que la quería Mi corazón que la quería Mi animé a robarle un beso a la María Pensando, no canino, cariño, que sorpresa me lleve Me lleve, me lleve Cuando me dijo que jamás Que de mi ser mi carilla María, ¿lo que no quería? Andaba saciéndole la mola, pero ya Sabía que era mío Y en tu corazón Corazón, corazón Me encargó un día Tu melo de guía Bueno, amigos, pues Bueno, acompañarnos con eso Eso, sigue, 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 sigue Comenciando más en la bolsita A ver los amigos y amigas Ahí echando la cervecita Eso, salocita, salocita A la buena Vamos para ser entonces Más Venga, 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 venga Ochoita 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 Ahí va la chica de Kock Salos Máscara Máscara Y como quieras que te quiera Que si nunca me has querido Tú no sabes, mira mía Lo mucho que yo he sufrido Y como quieres que te quiera Que si nunca me has querido Cada día se te enoja Lo que no te hayas querido Que no te quiero saber Que no quieres de mí Y como quieres que te quiera Que si nunca me has querido Tú no sabes, mira mía Lo mucho que yo he sufrido Y como quieres que te quiera Que si nunca me has querido Cada día se te enoja Lo que es lo que me has querido Yo le quiero saber Que no quieres de mí Y como quieres que te quiera Que si nunca me has querido Cada día se te enoja Lo que es lo que me has querido Yo le quiero saber Que no quieres de mí Para el compadre Miguel Morales Para el compadre Miguel Morales Para Miguel Morales Para el compadre Catalina Especialismo y la gente Para el compadre Miguel Morales Esa es la yo que me he ganado Eso es, señor hombre Seguen para la música no te bien Seguen bailando Seguen reportando Tomá el chacaballero Ahí ven a todos los amigos A la pizza del baile Eso Eso es Esperanza Esperanza ¿Quién hago que son azúcar y canela? Yo quiero saber, la madre me caerá ¿Quién hago que son azúcar y canela? Yo quiero saber, la madre me caerá Me gusta el latón, la madre me brindí Y el lejón de estómago en azúcar y canela Yo quiero saber, la madre me caerá Me gusta el latón, la madre me brindí Y el lejón de estómago en azúcar y canela Yo quiero saber, la madre me caerá Me puse al dotón, la mano y la rodilla Y ya le contestó, cerveza para arriba Oye Nami, una vuelquecita Para el profesor Casimiro Para el profesor Casimiro Para el profesor Nami, momentos de sacarla Casimiro En la boca son azúcar y canela Quiero saber la madre de Micaela En la boca son azúcar y canela Yo quiero saber la madre de Micaela Me puse al dotón, la mano y la rodilla Y ya le contestó, cerveza para arriba En la boca son azúcar y canela Yo quiero saber la madre de Micaela Le puse al dotón, la mano y la rodilla Y ya le contestó, cerveza para arriba Y nada que son azúcar y canela Yo quiero saber la madre de Micaela Me puse al dotón, la mano y la rodilla Y ya le contestó, cerveza para arriba Oye Nami, un solo de la rodilla Y ya le contestó, cerveza para arriba Y ya le contestó, cerveza para arriba Y ya le contestó, cerveza para arriba Pues dice que la tengo chueca Mi novia está muy atestada Pues dice que la tengo chueca Pues la tengo chueca, que la tengo rara Y a mí si me llora, se me pone mora Mañana mismo voy al hospital Y a mi cirugano, que me pueda ayudar Que no me descuide, que es peligrosa Y a mí si me peora, me lo van a cortar La tengo chueca, la tengo chueca La tengo chueca, pero trabaja bien La tengo chueca, la tengo chueca La tengo chueca, pero trabaja bien Marito Cortés, eso Salacita Mi novia está muy atestada Pues dice que la tengo chueca Mi novia está muy atestada Pues dice que la tengo chueca Que la tengo chueca, que la tengo rara Y a mí si me llora, se me pone mora Mañana mismo voy al hospital Que va el cirugano, que me pueda ayudar Que no me descuide, que es peligrosa Y a mí si me empeora, me lo van a cortar La tengo chueca, la tengo chueca La tengo chueca, pero trabaja bien La tengo chueca, la tengo chueca La tengo chueca, pero trabaja bien Ahí va la violenta por este A través de explosión de Gutiérrez Uy, una vueltecita, una vueltecita Ándale El sabroso, mami Vamos a hacer como lo siento, señores Sigue mostrando la hernia Ahí entre los amigos que para ahora lo acompañan Muchas gracias a la compañía Y ahí sigue insultando la música de Chavito Musical El amigo Juanito Cortés Dando ahí el baile del telín Ahí para su hija que es rica, una vez A las yocas mexicanas, pero acá el amigo Dando la música de baile del telín Ahí lo tenemos que lo haciendo Llego, llego, llego Vamos a bailar el telín A todas las telinas Llego, llego, llego Llego, llego Déjame, gregita Eso, tibi Baila, guau A la pista, tibi Eso, tibi Baila, guau A la pista, tibi ¡Oh, wow! ¡Wow! ¡Oh, wow! ¡Wow!